¡Muy contenta de que hoy aquí en nuestro querido Cantón Santa Cruz se lleve la audición de bandas para el Festival de la Luz 2018. Muy agradecida con la Municipalidad de San José. Para nosotros es una alegría y tener a Santa Cruz como sede de la audición de bandas pues es un honor muy grande para todos nosotros. Celebrando la tercera audición de bandas, realmente nos sentimos muy complacidos de poder hacer este proceso para seleccionar las 10 mejores bandas que van a estar en el Festival de la Luz 2018. Una gran alegría, una gran participación de gente de Santa Cruz. Muy agradecidos con este pueblo que esperamos que disfrute esta audición que también a través de este medio llevamos a todos los costarricenses. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video